El presidente brasileño Jair Bolsonaro se pronunció este martes sobre los resultados de los comicios del pasado domingo, pero sin aludir a la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo este martes que seguirá cumpliendo los mandamientos de la Constitución en su primer discurso tras perder las elecciones frente al izquierdista Lula da Silva, a quien sin embargo ni siquiera mencionó. El mandatario ultraderechista autorizó el inicio del proceso de transición con el equipo de Lula. Y la policía brasileña intervino este martes para disolver cientos de bloqueos de camioneros y manifestantes furiosos con la derrota electoral del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Cambiemos de tema. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este martes la situación de desastre en el país por la temporada de lluvias que alcanza los niveles más altos en 40 años y que deja 203 muertos en lo que va del 2022. La Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes que repatrió a 69 migrantes de República Dominicana tras múltiples llegadas en días pasados de embarcaciones ilegales a Isla de Mona, una reserva natural situada al oeste de Puerto Rico. Las operaciones de búsqueda continúan este martes por tercer día consecutivo tras el desplome de un puente en la India que ha dejado hasta ahora 135 muertos y decenas de heridos y que ha llevado a las autoridades a iniciar una investigación sobre la responsabilidad del fallo en la estructura. Al menos 14 personas resultaron heridas, entre ellas tres niños, en la ciudad estadounidense de Chicago tras un tiroteo en plena noche de Halloween con las calles llenas de menores haciendo el tradicional truco o trato. La policía de la ciudad informó esta madrugada que el suceso se produjo en torno a las 9 de la noche cuando dos personas a bordo de un vehículo dispararon a un grupo que estaba en la calle participando en una vigilia. Y finalizamos este recorrido internacional con Nicolás Cruz, el estadounidense acusado de protagonizar el tiroteo masivo en la escuela de Parkland en Florida en 2018 quien escuchó este martes en la corte las declaraciones emotivas y muchas cargadas de ira de los familiares de las 17 personas que asesinó. Fue el inicio de una audiencia condenatoria de dos días que finalizará este miércoles cuando una jueza lo sentencie a cadena perpetua. Nicolás Cruz solo puede ser condenado a pasar el resto de su vida en prisión sin derecho a libertad vigilada debido a que el jurado no logró la unanimidad requerida por ley para recomendar su ejecución. Cadena perpetua. Pero en la cárcel. Sí, ¿dónde se cumple la cadena perpetua? Se morrí. Muchísimas gracias, Catherine.